Música Tú bien lo sabes Que no me gusta verte hablar con otro Que no me gusta que tus lindos ojos Miren otros ojos Que no sean los míos Música Tú bien lo sabes Que mi alma siente unos celos mortales Cuando yo miro que con otro sale Y que me quedo esperando Por ti Música ¿Por qué te empeñas En provocarme celos y amarguras? Música ¿Por qué te empeñas En sembrar las dudas Acerca de ti? Música Tú bien lo sabes Que mi alma siente unos celos mortales Cuando yo miro que con otro sale Y que me quedo esperando por ti Música 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 ¿Por qué te empeñas En provocarme celos y amarguras? Música Música Tú bien lo sabes Que mi alma siente unos celos mortales Música Cuando yo miro que con otro sale Y que me quedo esperando por ti Música 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 Música